Hola, ¿qué vas a comprar? ¿De Pokémon? De Pokémon, oh my God, oh my God. ¿Lo vas a meter al carrito de una vez? Vamos al carrito. Saluda a los amiguitos. Digan, amiguitos, hoy vinimos de compras. Venimos de aquí. Vinimos al vol mar de compras. Sí. Qué cool, ¿verdad? Sí. Vamos a bajarte para que vayas a escoger las cosas. Ok. Cartas de Pokémon. Ponlas ahí, Cache. Mira, Sergio, ve lo que hay aquí. Una moto. Cache, ¿te vas a llevar dardos? Oh my God, estas son 24 veces más rápidas, creo. Y la motito, mira. Ese es muy rápido. Ese es muy rápido. Oh my God. Mira, Cache. Oh. A ver. ¿También te la llevas? ¿Al carrito? ¿También te la llevas? Oh, oh. Mira, Cache. Oh, wow. Está súper genial. Mira, Cache. Oh my God. A ver. Oh, wow. Uh, un barquito drone, ok. El blue. El blue. Ok. Mira esos drones, Cache. Oh, wow. ¿Cuál es ese? Oh my God. Oh. Ese es Air Hogs. Wow. Para el agua, la tierra, miren. Super cool. La nieve. Oh, wow. A ver, muéstramelo. El T-Rex que se come los carros. Está súper genial. ¿Vas a llevar al carro? Ok, ¿te lo vas a llevar al carrito? Oh my, my, my. ¿Qué llevas ahí, Cachetón? ¿Un carrito? Ah, pero está aburrido. Ese no. Wow, dos. ¿Dos? ¿Qué más? Vamos a ver aquí, ¿qué más hay, Cache? Ven. Hot Wheels. Mira, Cache. Cache, 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 Cache. La autopista de Hot Wheels. Oh my God. Mira. Mira. Sí. Chocan. Chocan por el medio. Qué cool, ¿eh? Lo pones ahí abajo, mira. Lo puedes poner ahí abajo, ve. El carrito. Sí. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Wow. Súper. Cache, mira lo que aquí. Flash McQueen, mira. Cache. Ven a ver a Flash McQueen. Mamá. Mira, Cache. ¿Qué es eso? ¿Una cajita sorpresa de Flash McQueen? Sí. Oh my, oh my. Ok, mira. El chocolate. Mira, Cache, lo que hay acá. El chocolate. Mira. Oh my. ¡Gas! Mira esa cosa, Cache. Mira esta la de abajo, Cache. Aquí. Gane. Es el Raptor Strike. Está súper cool, ¿verdad? Sí. Súper, súper. Míralas todas. Y aquí hay dos. Hay otra, pero la más grandota es esa. ¿No te quieres llevar la grandota? Sí. Vamos a llevarnos la grandota. Sí. Y ya decimos bye bye en este video. Despídete, Cache. Me voy a llevar la pistola. ¿Te vas a llevar tu pistola? Sí. Bueno, amiguitos, nos despedimos. Esperamos que les haya gustado este video de Toys Games. Videos con el cachetón. Recuerden suscribirse aquí arriba. Regálenos un like. Comenten aquí abajo. Y nos vemos en el próximo episodio, que será mañana. Besitos. Bye bye. 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 Gracias por ver el video.